Veamos ahora la instrucción Addition para sumar. La instrucción es ADD y la puedes utilizar, ADD trabaja con números de 16 bits, pero también puedes utilizar Double Words para números de 32 bits. Básicamente, las instrucciones se utilizan para sumar lo que esté en S1, lo sumas con S2 y el resultado se almacena en D. Y puedes utilizar timers, contadores y registros. Y aquí vemos dos ejemplos. El primero, cuando se activa X0, se activa la función y suma el resultado de D0, lo suma a D10. Y en el segundo ejemplo, está utilizando una palabra doble de 32 bits. Con efectiva X0, se suma lo que está en D30 con D40 y se guarda en D50 como números de 32 bits. O sea, va a sumar D30 también abarca D31 y D40 también abarca D41 y D50 también abarca D51. Porque estamos hablando de números de 32 bits. Vamos a ver esto más adelante. Entonces, vamos aquí a ESPsoft. Y aquí estoy corriendo los ejemplos estos. Voy a copilar, voy a grabar a mi PLC y lo voy a ejecutar. Y voy a ir online. Entonces, cuando activamos M0, se van a sumar esos dos dígitos. Esos dos valores. Vamos a cambiar los números y los vamos a cambiar a 45 para S1. Y el otro lo vamos a cambiar a 15. Entonces, cuando ejecutamos, el valor se vuelve 60. Entonces, ahora vamos a la versión de 32 bits. Vamos a ponerlo en OFFT. Y vamos a ponerlo con valor de 50.000. Y le vamos a sumar otros 50.000 aquí en este. Entonces, recuerda que aquí estamos hablando de números de 32 bits. Entonces, aquí estamos hablando del rango de los millones. Entonces, tiene el rango de números que tú puedes... De la cantidad que tú puedes poner son mucho mayor. Y vamos a ejecutar. Y correcta. Entonces, aquí está la cifra. Recuerda que estamos hablando con números de 32 bits. Y aquí abajo están dependiendo la cifra. Está como 0 flag. Cuando... Cuando... Deja ver qué dice. 0 flag. Si la operación es igual a 0. Entonces, se activa la 0 flag. Cuando... Aquí en una función... En una instrucción de 16 bits, si excede los 32.000. Si está abajo de esta cantidad, entonces viene el valor flag. Y está por encima de esta cantidad. En positivo. Está en carry flag. Entonces, vamos a ver que se activen estas dos... Esta bandera. En una de las instrucciones que... De las instrucciones que hagamos aquí. Viro online de vuelta. Y... Voy a poner esta. Cambiar el valor. Lo voy a poner... 32.000. Y este lo voy a poner... 10.000. Entonces, en este ejemplo... Se va a sobrepasar el valor límite del... Y el carry flag se va a activar. Debo borrar esta instrucción. A ver. No sé. Copilar y bajar. Entonces, la instrucción que estaba abajo estaba bien. Por eso no se activó ninguna de las banderas. Entonces... Voy a poner de vuelta... 32.000. Y... 5.000. 5.000. Voy a poner 5.000. Que ejecuto. Y dicho y hecho. Esta... Sobrepasamos el valor. Y tenemos un carry flag. Y... Esto no se va a poner... Y... Y... Y...